Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Plank. Para mí siempre es un placer llevarlos y acompañarlos a conocer nuevas cosas de nuestro restaurante. Hoy, por ejemplo, voy a tener el gusto de presentarles a David, nuestro sommelier, y después visitaremos a unos clientes que nos van a platicar de su experiencia en nuestro restaurante. Entonces empezamos en la cava de vinos con David. Hola, buenas noches. Mi nombre es David Ponce. Bienvenidos a la cava de vinos de Plank. Yo les voy a hacer una presentación acerca de nuestra temperatura que manejamos, que es una temperatura de 14 grados, que es la temperatura ambiente que debemos manejar para los vinos. Al momento de que los vinos llegan a la mesa, llegan a una temperatura de entre 16 y 18 grados centígrados, que es la temperatura a la que se debe tomar el vino tinto. En nuestra carta tenemos más de 70 etiquetas, las cuales tenemos divididas en nuestra cava por cepas. De este lado tenemos Shiraz, Cabernet, Merlot y así sucesivamente. Tenemos vinos desde países como Argentina, Chile, Francia, Australia, Estados Unidos y no puede faltar México. A continuación, yo les voy a presentar uno de mis vinos favoritos, que es el Alion, que es de Vega Sicilia, que es denominación de origen. Por sus sabores a frutados y a madera, nosotros lo recomendamos con nuestra carta consumir con el pollo Cornish, que es un pollo ahumado o con nuestra gran selección de ahumados que tenemos en nuestro restaurante Plank. A continuación vamos a hacer un maridaje con dos platos insignia de nuestro restaurante. Sean bienvenidos. Muy bien David, muchas gracias por la presentación de nuestra cava. Aquí nos trajeron dos platillos, un carpaccio de salmón, un filete Wellington. Yo sé que todo el mundo tiene gustos diferentes, pero ¿tú qué recomiendas con los dos vinos que tenemos aquí? Muchas gracias Tom. Como lo acabas de comentar, tenemos un filete Wellington y un carpaccio de salmón. Lo vamos a maridar con dos excepcionales vinos de la casa, que son el Casa Madero 3B y un Chateau Saint Michel. Vamos a comenzar con un Casa Madero 3B, que es un vino blend. ¿Esto qué quiere decir? Es una mezcla de Cabernet, Merlot y Tempranillo. Este vino es un vino mexicano, es de Valle de Parras, Coahuila, y yo lo voy a recomendar con el filete Wellington, que por su sabor a frutado y a madera, se combina bien con la crema de champiñones y la pasta hojaldre. Por este lado te voy a presentar un Chateau Saint Michel, es un vino blanco, es de Estados Unidos, de Napa, Bali. Yo te lo voy a recomendar con el carpaccio de salmón, que por sus sabores afrutados se recomienda para el tipo de pescados y este que viene con las alcaparras y las echarlotas sobre la sal del Himalaya. Queda muy bien el sabor y la textura. Muchas gracias David por estos maridajes, excelente la verdad, y yo estoy de acuerdo contigo. Y amigos, ustedes cuando vengan a cenar, si tienen alguna duda o si nada más quieren una sugerencia, David va a estar aquí para ayudarnos. Ahora para la segunda parte de nuestro episodio, nos gustaría invitarles a visitar a unos clientes que están aquí cenando esta noche. Les vamos a llegar de sorpresa y a ver qué piensan de nuestro concepto. Ahora, a la mesa, le pedimos a la comida para todos, para que podamos testar todo, porque pensamos que no podamos realmente hacer una decisión. Así que el riba cameo con una placa para terminar la cocina, es increíble. Lo que me gustó lo que me gustó es el brisket y la salsa marinara. Me recordó mi tiempo en Nueva York. En en Nueva York, comiendo ahí, del barrio italiano al barrio judío con el brisket. Y todo estaba, para decirte la verdad, delicioso. Mi primera visita a Plank, y yo recomiendo esto a todos, así que es un momento fabuloso. Ok, muchas gracias.